Compañeros, vecinos, les habla el usar de la poesía. Me encuentro frente a la moneda en la propuesta patriótica, poética, llamada Poesía Constituyente. Les quiero expresar lo que fue para mí haber leído poesía frente a la moneda. Fue una catarsis, fue una limpieza del corazón, fue una limpieza de la conciencia. Fue recordar a los nuestros, recordar al compañero presidente, recordar la figura de Víctor Jara, recordar ese tiempo glorioso que nos permitió ser más dignos en el tiempo en que pudimos amar la cultura, el tiempo en que la poesía ocupó el lugar que le debe corresponder en la historia. Compañeros, amigos, hermanos, desde la moneda, el usar de la poesía les hace una invitación. A escribir poesía, a escribir los sentimientos, a escribir desde la conciencia y desde el corazón, a rebelarnos contra este sistema inhumano, a exigir asamblea constituyente, a exigir una verdadera educación pública, gratuita y de calidad, a exigir, a demandar que se vaya Monsanto de Chile, a exigir fin a las AFP, a escribir poesía, a escribirle el amor, a resistir, a refundar, a levantar la segunda independencia política, económica y cultural de Chile. Viva la poesía, conspiración, inspiración, revolución.